SUBTITULO SOLO ¿Para el brazo o para caballo seco? Dijo, no, para caballo sucio. Ay, 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 ¿cómo me acuerdo de aquella vez? Oye, recuerden los boletos, sultanes. Vámonos al béisbol. Vámonos de una vez. Tenemos un boleto. Está bien chido cuando he ido a los sultanes. El problema es que después de la quinta ya no me acuerdo. Esa es la bronca. Ya no supe ni cómo quedaron. Los teléfonos aparecen en pantalla. Compadre, los teléfonos. 20-20-88-65 para que nos marquen. Así es, tenemos. 20-88-65. Tenemos cuatro boletos dobles. Esto es para el día de hoy, ¿eh? Quien crea que puede ir el día de hoy. Así es. Y si no tiene quien vaya con ustedes, nos dice y nosotros no nos vamos. Exactamente. Nos vamos de acompañantes. Paco Ríos quiere ir. Aquí nos vamos. Ahí agarramos la jarra un ratito. Oye, quiero mandarle un saludo también, que no se me olvide, para Pati Acosta, también una de las productoras de aquí que me hizo la vida de cuadrito. No, no es cierto. No, se portó muy bien conmigo. La verdad, me dio muchas oportunidades. Ella era mi productora en el programa Grupero que le estaba contando de Tierra Grupera. Y bueno, también viví muchas anécdotas con Pati. Excelente. Vámonos a TV Azteca. TV Azteca. ¿Cómo te hablan de TV Azteca para irse para allá? Sí, me habla el jefe de producción de allá, Juan Manuel Farías. Y bueno, es como la llamada del sueño que estabas esperando. No lo podía creer. O sea, estuve a punto de ir a suicidarme de la emoción. De la emoción. Sí, no, no lo podía creerme. Sí, pues si al aire brincabas. Ya no sabía cuál era el siguiente escándalo. No, me llamaron y yo feliz de la vida pues fui a que me explicaran qué iba a suceder. Me dan una propuesta de tener un programa los sábados de media hora grabado. Me dicen, pues está este programa, le entras y está así, se trata de esto en ese productor. Y bueno, va, dije, wow, sí, lo que sea. Entonces yo entro a ese programa. Ese primer programa en que vas, ¿cómo se llama? Mejores Amigos. Mejores Amigos. Programa de Mejores Amigos. Ese programa lo tenía Héctor del Toro, que después fue a Multimedios. Sí. Entonces yo entré en su lugar cuando llegué a TV Azteca. Y estando ahí, o sea, yo siempre mi ilusión, por decirlo así de alguna forma, era pues estar en la revista, que para mí era el tope. O sea, llegar a la revista de una televisora comercial, pues ya era algo chido. Entonces, pues fue como que mi ilusión. Llegué al programa ese y estuve tres meses, aproximadamente cuatro meses, no recuerdo exactamente. Y me habla el productor de la revista. Me dice, oye, ¿no te interesa estar acá conmigo? Y otra vez aventarse. Excelente. Y yo, no, pues feliz. Imagínate, dije, bueno, pues va, iba mi oportunidad de entrar a la revista, que era lo que yo quería. Pero, pues bueno, sorpresa, llego y me dicen, bueno, vas a tener una sección de cinco minutos. Yo no era del elenco titular. Me dan una sección de cinco minutos y me dicen, vas a hacer unos concursos, unas dinámicas para los cuatro conductores titulares. Que en ese momento cambia de programa y salen los conductores que estaban en el programa que se llamaba ¿Qué gran día? Entra un programa que se llama Dímelo Cada Mañana, el mismo horario y todo, la revista de Azteca. Cambia el formato, cambia todo y cambian los conductores. Entonces me dicen, empieza hace lunes, los conductores son Fernando Lozano, Omar Fierro, Brenda Besares y Chivis. ¡Oh, hombre! Ahí sí se me vino el mundo encima. Pues puro caballos. Sí, pues pura gente con mucha trayectoria y muy querida aquí en Monterrey. Entonces sí fue un boom para mí, un impacto. El llegar primero a conocerlos y bueno, estar ahí platicando con ellos. Entramos al aire y bueno, digamos que no me fue tan mal que me invitaron a quedarme ahí. Y me quedé haciendo esa sección de cinco minutos, yo hacía esas dinámicas y todo. Y poco a poco se fueron acomodando las piezas, por decirlo así. Y me quedé pues con el titular del programa, ya formé parte del elenco titular del programa. Después cambié de nombre y bueno, se queda Fer Lozano conmigo, con Chivis. Después sale Fer, que le mando un saludo también, Fernando Lozano. Omar Fierro, pues bueno, por sus compromisos de México y viajes y todo, tuvo que salir. Todavía está aquí en Azteca, pero también hace programas en Azteca México. Entonces vuela y viaja y graba y todo, bueno, tiene un mundo de trabajo ese hombre. Y bueno, me quedé con Chivis, con Fer un tiempo. Después sale Fer y ahorita el elenco somos Ludivina Velarde, que es actriz. Chivis, Cristina, Suriel y un servidor. Entonces un equipo muy, muy chido y me la paso a todo dar. La verdad que me divierto, es terapia ir. Y ni ganas te dan de estar enfermo, fíjate. Sí, no, pues cómo. Te levantas y vas feliz, feliz al trabajo. Me divierto mucho, la verdad que sí. ¿Tu día normal, a qué horas te levantas? Mi día normal, me levanto a las 5 de la mañana, subo y bajo Chipinque. No, no es cierto. No, ya de verdad estaba creyendo. Ahí vemos imágenes. ¿Cómo ves imágenes? ¿Qué es el programa? Hacen dinámicas también, ¿no? Ese programa, ese fue cuando apenas entré a la revista. Ah, ok. Ella seguía haciendo un homicidote, ese chingo. ¿Cómo te cambiaste, Carlos? Él, el que estaba ahí conmigo, él hacía, lo invitamos a grabar una serie de cápsulas con nosotros y luego estuvo de conductor un rato ahí. Él estaba con Poncho de Nigris en el Poncho Valet, fíjate, en Román. Fíjate. Él es Román del Poncho Valet. Después estuvo en Azteca Noreste conmigo y esa, bueno, es una cápsula de relajo que hicimos. Y así grababa varias cositas en la calle. Oye, eso fue hace que como dos años, más o menos, no, como unos tres años fue. Esas imágenes, miren, qué chido, gracias por tener las imágenes, qué padre. Estaba, en ese entonces estaba Chivis, Fer, Román y yo. Y Ludivina, Cristina todavía no entraba. Ni Suriel. Y ahorita en el programa, yo, bueno, cambia el formato otra vez. Les encanta cambiar cosas ahí. Está bien, pues renovar. Sí, sí, renovar. Todo lo que sea para renovar es bueno. Digo, no hay cambios malos, de todo se aprende. Así es. Entonces, cuando ya entra esto de con ganas, mira, ahí estoy, hombre, qué ridículo estaba haciendo ahí, mira. En Morelos vestido de diablito, cantando la canción del Coco, no. Coco, no. Híjole. Ay, Carlitos, trágame tierra. Por lo que ven, sufría bastante. Es el cachetón. Es el hijo de Chivis. Oye, pero gracias a todo esto es que ahora estás como titular. Sí, claro, claro, claro. Mira, ahí está Fer Lozano también conmigo. Sí, pasaron muchas cosas. O sea, el detalle, yo digo que cuando me preguntan de cómo llegaste ahí, o sea, si no sabes, no se estudia, digo, hay una carrera de comunicación que aprendes muchísimas cosas, pero es como en cualquier carrera, o sea, no te enseñas a ser médico dentro de las aulas, te enseñas a ser médico en el trabajo. Sí. Entonces, es igual aquí, o sea, no aprendes, no sabes, pero yo creo que lo que me ha funcionado es el nunca decir no. La constancia, ¿no? La constancia. Siempre estar disponible. Oye, ¿podrás? Sí, puedo. Y aceptar los retos. Eso, sí. Aceptar los retos, aceptar los nuevos proyectos, que ahorita mucho, es lo que me doy cuenta con muchas, no, es que en Naciones Conestudiera ya había bien experimentado, pero no, sí escucho mucho, me ha tocado ir a dar conferencias a Facultad de Comunicación y así a diferentes escuelas, y he escuchado muchos de que, no, pues sí me gustaría, pero es que no pagan, o pagan bien poquito, o así, digo, yo hasta agradezco. Gratis lo haría, o sea, yo lo hice gratis muchos años, y entonces, digo, ahorita tengo un sueldo, obviamente, de la televisión en la que laboro, pero sí, me aviento a proyectos nuevos. ¿Para eso tuviste que ir? Sí, claro, estuve mucho tiempo, mucho tiempo sin nada, pero, pues bueno, lo hacía porque me encanta, me fascina, y yo creo que si me dieran a escoger otra vez, aunque me muriera de hambre, yo creo que haría esto, me gusta mucho, me divierto. Pues felicidades, porque lo haces muy bien. Muchas gracias. Lo haces muy bien, y vamos a seguir ahorita. Ahorita para despedir el programa, pero vamos, primero, música. Sí, música, Mariana Jaime es con nosotros. Venga, a nuevo. ¡Vamos, Mariana! 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 ¡Vamos, Mariana!